Todos me han abandonado, padre. ¿Por qué dices eso? Están todos en contra mía. Primero Fabián, que me ha traicionado. Y ahora mi hija, que hace las cosas por su cuenta y riesgo. Ha llevado a Fabián, a un médico extranjero. Y ahora le ha metido en la cabeza la idea de que se opere. Un momento, Loreto. ¿Quién es ese doctor? Pues ya le digo, un médico extranjero, checo creo que es. Mi hija y mi nuera llevaron a Fabián para que le visitara. Le mandó un tratamiento y ahora ha recuperado el habla e incluso el movimiento. Pero esas noticias son estupendas, Loreto. No, padre, no lo son. ¿Tu marido está mejor? Sí, pero ahora quiere operarse. Y es un riesgo muy grande, padre. Se puede morir. Mire lo que ha pasado cuando he confiado en Fabián y en sus decisiones. Ya lo ve, padre, cómo estamos. Dios le ha castigado, yo no. Lo que te ocurre, hija mía, es que eres incapaz de perdonar a tu marido. Está visto que no puedes perdonarle. Es cierto, padre. No puedo perdonarle. Pues tienes que poder. Fabián se merece lo que le ha pasado. Pero qué barbaridad es esa. Borra de tu mente ese pensamiento. Es lo primero que tienes que hacer. ¿Cómo pudo hacerme eso a mí, la madre de sus hijos? Como ustedes saben, mi hija murió en el parto. Pero no sé si sabrán que el niño que nació es hijo de don Javier, su padre de usted. Sí, sí, lo sabíamos. Y mi padre nos informó en su momento. Mejor. Así podemos hablar a las claras. Su padre estaba encaprichado de mi venita, ¿sabe? Pero desde que murió se acabaron los regalos y los favores de don Javier. Me tuve que llevar al niño y criarlo sola. Y su padre de usted puso pie en polvorosa. No sé, me extraña mucho que mi suegro se haya comportado así. Necesito que usted, que al fin y al cabo, el hermano del niño me ayude con la carga. Pero nosotros estando aquí en Madrid y ustedes en el pueblo, ¿cómo pretende que le ayudemos? Yo no necesito atenciones. Yo necesito dinero contante y sonante. Y cuanto más me pueda dar usted mejor. Ayuda a mi hija Consuelo para que tenga paciencia. Y todos los problemas que vive en su matrimonio se solucionen. Gloria, Gloria, Gloria. Amén. Virgen Santísima, Madre de los Desamparados, ayuda a José a sobrellevar con los menos dolores posibles su enfermedad. Y si puedes darle unos años más de vida, que lo disfrute con todos nosotros. Gloria al Padre, Gloria al Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, ilumina a Isidro y a mí, para que sepamos llevar con la mayor dignidad y espíritu cristiano la peculiar relación que nos sube. Gloria al Padre, Gloria al Padre, Gloria al Padre, haz que la criatura que llevo en mis entrañas nazca sana. Sé que no tengo edad para esto. Por eso te pido que me des fuerza y salud, Madre Amantísima, para criar a mi hijo y hacer de él una persona de provecho. Amén. Mario, tranquilízate, intentemos analizar la situación. Hay muchas cosas que no cuadran. Andrea, yo estoy que me llevan los demonios. No es un buen momento para echar lucidez al asunto. Ya lo sé, pero por lo menos escúchame. Mira, tu padre será como es, pero es una persona muy cariñosa y muy sincera. Y nunca ha tenido el mayor problema en decir lo que siente. Y no creo que no quiera ayudarles económicamente. Vete tú a saber si no se ha arruinado entre el juego y las mujeres. ¿Pero qué estás diciendo? Tu padre tiene la finca y otras propiedades. Y que sepamos, no ha puesto nada a la venta. No creo que esté pasando por apuros económicos. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que esa mujer estaba mintiendo. ¿Que estaba mintiendo? Sí, estaba mintiendo. Mira, no se le veía nada afectada por la muerte de su hija. No ha mostrado ningún cariño por ese niño. Y lo único que quería era dinero. Sí, desde luego lo ha dicho muy claro. Dinero contante y sonante. ¿Y tú crees que una madre que acaba de perder a su hija puede comportarse así? ¿Y por qué le ha dado tanta importancia a aquello de que tú y el niño sois familia? Porque al fin y al cabo eso es verdad. Sí, sois familia, pero a mí me ha sonado a chantaje. ¿Y por qué no va directamente en chantaje a mi padre? Porque por poco que conozca a Javier sabrá que el qué dirán le traía al fresco. Sin embargo, tú vives en Madrid. Tienes una posición. Eres abogado. Tienes un bufete. Tienes una responsabilidad. Ya lo sé, Andrea. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo entonces? Pues llamar a tu padre y preguntárselo abiertamente. Sí, claro. Para ti es muy fácil decir eso. ¿Y en qué anda está liada? En el fondo son bobadas. Que si hacer algún arreglillo en la casa, que si colaborar en obras de caridad, en la parroquia de al lado de casa. Cosas que no son importantes, pero que te tienen ocupada todo el día. Fíjate que hoy no creo que pueda visitar y felicitar a Consuelo. Ay, Consuelo. Pero si es su cumpleaños. ¿Se te había olvidado? Esta mañana se me ha pasado por completo. Ay, pura qué vergüenza. Esto no puede ser, hija. Yo no soy ninguna santa. No te quites mérito. Te desvives por Fabián. Le cuidas día y noche. No, eso no es cierto, pura. Le cuido muy mal. Estoy todo un momento mostrándole mi rencor. Le maltrato. Me molesta cuidarle. Y se lo hago saber en cada instante. Loreto. Ya sé que no es un ejemplo para mis hijos. Pero... Pero no lo puedo evitar. No le puedo perdonar que me engañara con esa mujer. Ahora... Ya sabes lo verdad de lo que pasa en mi casa. Ese rencor. Me está destrozando la vida a mí, a Fabián, a todos. Y me siento muy mal, pura. Me siento fatal. Es usted el marido de Consuelo. ¿Mm? Exacto. ¿Por qué? ¿Le ha hablado de mí? Ah, naturalmente. Consuelo es una mujer muy interesante. Ha venido a visitarme en varias ocasiones para traerme análisis y... Y material debido a la enfermedad de su padre. He tenido ocasión de hablar con ella de muchas cosas. Naturalmente, si sé algo de usted, gracias a Consuelo. ¿Y debo enfadarme? Porque las mujeres tienen esa fea costumbre de hablar mal de sus maridos con el primer extraño que encuentran. En absoluto. En absoluto. Su Consuelo solamente se preocupa de que si hay algún método al que le pueda aliviar esos fuertes dolores de cabeza que usted padece. Sí. Los tengo. Pero he aprendido a convivir con ellos. Fueron a causa de una herida que me hicieron ahí en el frente. ¿Podría mostrarme la cicatriz? No. No estoy interesado en ello. He venido para preguntar por la operación de mi padre. Rosario, me está empezando a preocupar. Es que es muy raro que la señora pase tanto tiempo fuera de casa sin dar noticias. ¿Y si le ha pasado algo? ¿O le ha dado un ataque en la calle como a don Fabián? Rosario, por favor, no digas eso ni en broma, ¿eh? Y no se te ocurra decirle esto ni a Sito ni a don Fabián. Que no le conviene alterarse. Como usted, mande, señora. Has sido muy amable al no hacerme preguntas indiscretas sobre José o sobre por qué no quiero ir a tu casa a felicitar a Consuelo. Pero sé que no te has tragado mis excusas. Pues la verdad es que no, Pura. Pero no te preocupes. Un día cuando a ti te apetezca, quedamos y charlamos tú y yo. Tú has confiado en mí. Y mereces que yo te pague con la misma moneda. José no es un simple huésped. Es mi marido. Simplemente mi marido me dejó por otra mujer. Pero en su momento no fui capaz de asumir semejante vergüenza. Son los hombres los que deberían de sentir vergüenza y sin embargo... ¿Y de verdad estás? Así. A mis años, ya ves. Supongo que el padre no es... No, no. Hoy no. Hoy Dios me libre, no. El hijo que espero es... de Isidro. Ya me lo imaginaba. ¿Y cómo es que José vive con vosotros? Cuando reapareció en mi vida... Bueno, era de consuelo, más bien. Estaba ya muy enfermo. La mujer por la que me abandonó murió al poco y... Yo no iba a dejarle solo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Si me pidió perdón por todo lo que había hecho. Si quería a su hija, a Consuelo, más que a nada en el mundo y... Y eso te honra pura. Y demuestra que eres una mujer muy generosa. Ah, bueno, es el regalo de Consuelo. Coño. Hoy es su cumpleaños. Es el cumpleaños de mujer. Voy a quedar fatal con ella, Isidro. ¿Cómo llueve? ¿Sí? ¿Habéis trasladado el despacho a la plaza? Bueno, muchas gracias, Isidro. Eh, cariño, esto es por ti. Vuelvo un cumpleaños. Ay, rosas blancas. Si son mis preferidas. Muchas gracias, cariño. La verdad es que estoy un poco preocupada. ¿Por qué? ¿Ha pasado algo a mi padre? No, a tu padre no, pero a tu madre... ¿Qué ha pasado? Pues lleva todo el día fuera de casa y no sabemos nada de ella. ¿Qué cosas? ¿Quién iba a decir que Fabián iba a ir por ahí enamorándose de otra? Eso pasa hasta en las mejores familias. Me pasó a mí. Y en cierto modo, estoy como ella, cuidando de un marido que me engañó. Yo no te engañé. Yo te fui muy sincero. Sí, supongo. Que eso es cierto, sí. Pero fíjate. Al final, he terminado como ella. Haciéndote sopitas. Como si siguiéramos casados. Solo que ella lo hace a la fuerza y... Y yo lo hago con gusto. Lo he encontrado fácilmente. ¿Cómo no lo iba a encontrar? Espera, que cierro. ¿Se te da bien esto de pintar? Pero tenías que haber empezado a preparar todas las paredes para no levantar el polvo. Y yo qué sé, nunca he sido pintor de brocha gorda. Pero si me lo dice la experta... Pues a lo mejor, si te portas bien, un día de estos te ayudo. Al fin y al cabo, no es tan distinto a lo que hago yo. Pues claro que no. Si tú y yo siempre hemos tenido muchas cosas en común. Cada uno en su sitio, eso sí. La señorita con los pinceles y el obrero con la brocha gorda. Esto es así. Sí, pero pintores los dos. Iguales los dos. ¿Quién es? Andrés, por favor, ¿quién es? Detrás de la mano. Mira, Antonio, ¿está usted ahí? Voy. Ya voy, ya voy. ¡Gracias!